Por segundo año se realizó con éxito la Colonia Intercultural de Verano para niños y jóvenes migrantes que cursan estudios en los establecimientos educativos municipales de Colina. La Colonia Intercultural de Verano se realizó durante siete días, desde el sábado 12 y hasta el viernes 18 de enero, en los espacios de la Escuela Santa Marta del Iray. Esta actividad, promovida por la Municipalidad y su Dirección de Educación, contó con el apoyo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junaep y benefició en esta oportunidad a 120 niños y jóvenes de diferentes nacionalidades. El objetivo de esta iniciativa es continuar fomentando y fortaleciendo la integración de los migrantes en la comuna. Así lo informó Ana María Mancilla, Coordinadora Comunal de la Junaep. Es para los migrantes y también para algunos chilenos que incluimos de los colegios que son los colegios municipalizados. Para mí es mi segunda colonia comunal, la segunda colonia de migrantes en Chile. Así que somos re importantes y es muy importante lo que estamos haciendo. La labor es de chicos que vienen también de muy bajo nivel socioeconómico, muy vulnerables. Y aquí lo pasamos bien ellos y nosotros aprendemos también de ellos. El año pasado, la colonia intercultural de verano de Colina fue la única que se realizó en Chile y fue gracias a su éxito que este año se volvió a realizar, esta vez con la participación de estudiantes migrantes desde cuarto básico en adelante, quienes durante una semana completa disfrutaron de diferentes actividades recreativas, bailes entretenidos o deportes como el fútbol, tenis y básquetbol y tardes de piscina donde también pudieron practicar water polio. En esta colonia intercultural participó la Junaep, que garantizó los desayunos, almuerzos y onces a todos los participantes. Además, también participaron cinco profesores de la Dirección de Educación de la Corporación Municipal, quienes destacaron la importancia de esta actividad, que además de propiciar espacios para la sana diversión, busca inculcar valores como el respeto y la tolerancia entre los niños y jóvenes. Nuestro deseo es que ellos puedan aprender a tolerarse, a respetarse y de una forma exacta, eso es lo más importante. La idea, por ejemplo, es participar con ellos, ver los tipos de culturas que traen, las diferentes formas de trabajo que ellos pueden desarrollarse acá en este campamento y, bueno, participar y ver que este trabajo sea bueno para la comuna y reconocer que somos el primer colegio, digo, la primera, la corporación es la primera instancia que tiene en participar con este tipo de colonias de migrantes. De esta manera, 120 niños y jóvenes migrantes disfrutaron del verano en esta segunda colonia intercultural, una actividad que busca hacerlos sentir acogidos y que son parte importante de la comuna.